Yo soy madre, abuela de mis nietos con los aboros. Soy contadora en Cuba y ahora estoy en esta escuela y me siento realizada porque voy a poder ejercer parte de mi profesión y seguir dando de mí todos los problemas. Somos una escuela certificada en el estado de Florida, de donde ofrecemos cursos de seguro y taxes. Aquí uno se siente en familia, uno sale 100% sin duda y lo más importante es que estudias totalmente este idioma. ¡Gracias!